El hueso que estamos viendo es un número, según sus dimensiones vamos a poder clasificarlo como hueso largo. Está formado por una diáfisis triangular, dos epífisis, una superior y otra inferior y entre ellas y la diáfisis, las metáfisis. Podremos describir en él una vista anterior, donde vamos a señalar. En cuanto a la epífisis superior, la cabeza del húmero, lisa, articular, el cuello anatómico, el tubérculo mayor que presta inserción a los músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor y el tubérculo menor donde únicamente se inserta el músculo subescapular. Estos cuatro músculos van a conformar el llamado manguito rotador, que actúan como liamentos activos en la articulación glenohumeral. También vamos a poder marcar el surco intertubercular o corredera bicipital, donde discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial. Va a estar delimitado a sus lados por las crestas del tubérculo mayor y del tubérculo menor. También el cuello quirúrgico, zona frecuente de fractura en este hueso. En esta vista vemos su diáfisis. Vamos a poder ver sus caras anterolateral y anteromedial. Seguimos viendo la corredera bicipital, que además presta inserción a los músculos redondo mayor, dorsal ancho y pectoral mayor. Vamos a poder marcar la B deltoidea o tuberosidad deltoidea, que presta inserción numeral al músculo deltoides. También la impresión de la inserción del músculo coraco brachial y el borde anterior o línea áspera como continuación de la cresta del tubérculo mayor. Vamos a poder ver en esta porción lisa y listal la inserción del músculo brachial anterior. En cuanto a la epífisis inferior, vamos a ver el cóndilo o capítulo, que articula con el radio, la troclea humeral para articular con el cúbito, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, sitios de inserción conjunta de los músculos epicóndilo medial y lateral, respectivamente. Vamos a poder ver la fosa coronoidea y la fosa radial, que evitan el impacto de estos huesos en los movimientos de flexión. En una vista posterior, vamos a poder señalar en la epífisis superior, de nuevo, a la cabeza humeral, al cuello anatómico, al cuello quirúrgico y al tubérculo mayor. En la diáfisis, vamos a poder ver el surco del nervio radial o canal de torsión, lugar por donde discurre dicho nervio. Y vamos a poder ver a partir de este, las áreas de inserción de la cabeza medial y la cabeza lateral del músculo tríceps brachial. En la epífisis inferior, vamos a ver de nuevo la troclea y el cóndilo, los epicóndilos medial y lateral, y la fosa olecraniana, que aloja esta apófisis perteneciente al cúbito en los movimientos de extensión. Gracias por ver el video.